Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy, 8 de agosto Estamos celebrando el cumpleaños de Karen Esta Serenata parte de tu hermano y de tu sobrina Disfrútalo con el Mariachi juvenil Primera Clase Primera Clase Primera Clase Pero yo por ti me muero Dicen que algo muy errado Me despierta en mi suelo Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Pero olvidarte no puedo Y de lo que voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Pero olvidarte no puedo Y el aplauso para claro que se escuche ¡Buyas! ¡Buyas! Ni se ha capaz conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás contigo a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Y bueno, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Buyas! Un aplauso para ella ¡Buyas! 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 Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que estás cubriendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, que estás cubriendo años, que Dios te regale vida. Vamos a desear con emoción que cumple años, vamos a decirle con amor, que Dios te bendiga y 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 Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, mil felicitaciones, que cumplan muchos noyes, que la Virgen te cuide, ay, que te mire bastante, porque yo de mi parte, la Virgen te cuidaré, mil felicitaciones, caro, ay, que te cuide hoy. Un aplauso. Vamos a escuchar las palabritas de la suberina. Unas palabritas, por favor, aquí en la cámara. Te escuchamos. ¿Me apagó a parar? ¿No te da cuenta que estás poniendo en el colegio? ¿Te voy a callar? ¿Se apagó a parar? No, eso no le habla. No, papá está ahí, no, papá está ahí. Claro. ¿Qué hable mi papá? ¿Qué hable el papá? El micrófono. ¿Qué hable el papá? ¿Qué hable el hermano? Uñez, que unas palabras para su hermana. El deporte es mi clósa que me da bendición que la queremos. ¡Yo también! ¡Adiós! 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 Mi niña bonita, de parte de tu hermano. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que tú no pagaste padres. Quisiera tener un niño, luego les nace a una niña, sufren una decepción. Y después la quiere tanto, que hasta cambia de opinión. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cada día va a ser goza. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llegué a querer. Si un día se hace casa, mi niña bonita, vestida de blanco herniño, recordaré que soñaba con quien me acerco era un niño. Por eso ruego y le pido, al señor de gran poder, el hombre que se dañe, la sepa siempre que eres. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cada día más hermosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llego a querer. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, cuando la llego a querer. ¡Fuerte el aplauso! Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo de una oferta buena Que siempre rezaba para protegernos Repartía sus besos, repartía su llanto De aquellos momentos que hoy pasan los años Y ella sigue siempre con sus sentimientos Un bello recuerdo de una activa y bella Dueña de mi sueño, queriendo como a nadie Toda su ternura, iba repartiendo A esos pedacitos que Dios le mandara Para su alegría, pasan los años Y ella sigue siempre, alumna y a esa mujer La bendigo por ser buena Y por ser lo más grande del mundo Para esa mujer, la bendigo Porque fue la que me dio la vida La quiero Y una bollita fuerte para ella Para esa mujer, la bendigo Por ser buena y por ser lo más grande del mundo Para esa mujer, la bendigo La quiero, porque fue la que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero Bonito aplauso para ella y seguimos Bueno, la siguiente canción es un lindo homenaje para ti Vas a tomar asiento por favor Esto dice Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni versos, rima o prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego una rosa Doe gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doe gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Pero yo te quiero Quedar sin ti y me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Que paz el esposo Que paz el esposo Te pago Se titulamos Te amare toda la vida Te amare toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré todas las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego De mi corazón ¡Aplausos a ellos! ¡Y el recinto para ellas! ¡Bien! ¡Bien! En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, cuando las hojas caigan ¡Bien! 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 La siguiente canción es de parte de tu mamá ¿Tienes a la mano? ¡Bien! Con muchísimo cariño parte de ella son Si quieres y suenas ¡Bien! 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 Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que mueras Hasta que mueras Si quieres Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo No creas mi vida 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 Ya llegó Primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Enamorado Enamorado De que me gustas Es verdad De que me quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Esa me sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Un abrazo Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo Enamorado Enamorado De que me gustas De que me gustas De que me gustas De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Esa me sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado 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 Un abrazo Un abrazo Bonito Bueno ¿Alguna canción que quieras escuchar? No estoy escuchando Ya las han cantado todas ¿A qué digo que no? Digan esto Lo que pasa es que Hay dos de la lista que luego están La que le dedicó su bebé Tenemos hermoso cariño Hermoso cariño De parte de tu hija ¿Cuál más? Camilo de la vida Mátalas Que es la mujer Mujeres divinas Vágencia bendita El chau Del mariacho Todas, todas Todas Yo venía Ahorita me vaya Pero vamos Ahorita que dice Hermoso cariño ¿No suena? Sí Él baila Él baila Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Hacer este regalo Más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y mi amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Dios ha mandado Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo cariño Con nuevo juguete Contento Y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí ¡Si, si, 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 si! ¡Si, si, si! ¡VIVIMOS PARA Tal SHOW DEMO Y oportunidad Al mirar tus lindos, al mirar tus lindos, al mirar tus lindas formas, yo me digo... ¡Ay! ¿Quién es Chabela? ¿Cómo así? ¿Cómo decimos? ¡Ay! ¡Claro! ¡Ay! ¡Claro! Y al saber que no me quieres, no me hará que me expresa, todos dicen... ¡Ay! ¡Claro! ¡Ay! 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 Pero que lo bailes de lado, que lo bailes de abajo, que lo bailes de puga 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 El aplauso bonita Vas a invitar a cuatro chicas que me acompañan, cuatro mujeres Bueno, esta que está soltera Te pasé La ya ya que está soltera Te pasé la soltera Te voy a apagar la otra No te voy a apagar la otra ¿Cómo? Bueno, cada una vas a coger el mariachi quien quiera Lo agarran de la cadera por ventanas Y pasen las solteras De la cadera Las palmas Palmas, 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 palmas Nos vemos Uno, dos, uno, dos, tres Se prendió la mesa Se luchó, se luchó, se luchó Porque soy el que la clava moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, derecha, izquierda, derecha, izquierda sí, 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 y los que quieren agarrar una historia 1, 2, 3 para ti Paso 2 Baila el perro, que lo baila el ajo, que lo baila el ajo que lo baila el ajo, que lo baila el ajo, que lo baila el ajo, que lo baila el ajo y en mis días y mis noches, y me duermo y me despierto, en mis sueños tengo tembla y te digo y en mis días y mis noches, y me duermo y me despierto, en mis sueños tengo tembla y te digo un aplauso para ellas y vamos a decir todos bien fuerte que se escuchen un aplauso para Carlos si señor y con muchísimo cariño su obsequio para ti un aplauso bonito muy bueno no nos podemos despedir sin la llopita que más se me gustaría queremos matar es el camino de la vida le hace falta un beso no se pecaron bueno, ¿qué tal es eso a toda esta gente? dulce pecado dulce pecado ahí está tu brazo repítese y dice tuya hoy por ti he decidido terminar lo nuestro aquí le hace daño a nuestra vida esa revelación y cuando me atrevo a hablarte a conectar con esta historia y amarnos a la escondida pero te veo y se te olvida el corazón el corazón te es que lo muestro el pecado que me lleva al infierno y a la harina vamos por los más pesados los labios sin parar lloramos borrachitos de pasión de pasión cuando hacemos el amor el corazón ¡eh! ¡eh! y así vive repite la abraza y cuando me atrevo a hablar pa' acuditar con esta historia llámanos a la escondida Pero te veo y se me olvidó Mi corazón es que no puedo parar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos y borraquitos de pasión Cuando hacemos el amor, tú y yo ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Muchísimas gracias! Así nos despedimos, deseándoles una linda noche, que cumplan muchos más Síguenos en las redes sociales con Mariachi Jovenil Primera Clase En Instagram, un aplauso muy bonito para la cara, muchas gracias ¡Chao! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Vamos a cantar! Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar